A mí me gustaría que me amaran tanto como para que me hagan un Taj Mahal Pero si yo tengo que parir unas 14 veces para que eso se haga realidad Pues no, no, bella, no, eso no va a suceder en este cuerpo, eso no va a pasar Con ustedes una maravilla del mundo moderno y en la parte de atrás el Taj Mahal Hola, hola, ¿cómo están? Te pido de favor que ignores mi cara de sueño porque es lo que es Son casi las 5 de la mañana y hoy nos vamos a alistar para ir al Taj Mahal Una de las maravillas del mundo y se encuentra en la India, en la ciudad Agra Estoy muy feliz, muy emocionada, estuve viendo por internet Y al parecer no puedes comprar como entranja por internet Simplemente puedes pagar como el servicio de un guía del Taj Mahal Que te pasa sin hacer fila, no sé Entonces yo creo que va a ser mejor llegar allá Y como vamos a llegar muy tempranito porque queremos alcanzar como el amanecer Así como bien romantics Una foto espectacular Es lo que vamos a hacer el día de hoy Ir a las 5 y media de la mañana al Taj Mahal Que de hecho, si ustedes se están preguntando Ay, ¿cómo hiciste para el taxi? No sé qué Pues nosotros ayer llegamos en tren Iba yo caminando así, sacata, sacata, sacata Por el tren y un señor llegó a venderme su servicio de taxi Me dijo, mi hermano es guía, no sé qué, esta es mi empresa Y yo así, se ve bastante real Y tenemos que nomás estar pendiente de por dónde nos está llevando Como en el GPS y así Se veía honesto, el señor nos trajo al hotel Contratamos su servicio, nos viene a buscar en media hora Para llevarnos al Taj Mahal Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción Ok, hagamos esto Pues la verdad ya yo no me voy a bañar Pues yo me bañé anoche Literal me bañé hace como 4 horas ¿Para qué quieres que me vuelva a bañar? Mi tiempo de sudar me ha dado O sea, yo estaba en la costa A veces uno dormido suda Pero aquí no aplica Porque este aire acondicionado no joda Coño, vale O sea, una cosa que no estaba Ay, tengo frío, tengo frío Basta de bla, bla, bla Vamos a alistarnos Para ir al Taj Mahal Ok, primero les voy a mostrar lo que me voy a poner Yo quiero hacerme como unas ondas rapiditos Con este tipo de tenaz así Sacata, sacata, sacata Porque es muy fácil, ok Es muy fácil y yo tengo como 3 pelitos No me voy a hacer más que eso Voy a hacer como unas ondas al descuido Espera Este es el aparato que será utilizado para las ondas, ok Esto es lo que vamos a utilizar Hay que tener cuidado Porque yo una vez me huele un tajo de piel usando esto Entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas Esto calienta mucho Hay que usarlo así como con ropita Porque yo ahí andaba usándolo con un toxito Sacata, me huele el pedazo de piel de Londres Usaremos esto Y la ropa que voy a usar es un traje como tradicional Vamos a decirlo así De la India Y se llama Sari Ok, la gente usa este tipo de vestimenta Puede ser diario Puede ser para fiestas Puede ser para bodas O sea, es como el estilo El estilo se llama Sari Yo vi varias chicas en el mercado Que lo estaban usando y así Pero no era como nada brillante No se veía así como de fiesta Era un Sari, digamos, de telita más normal Más sencilla Este Sari me costó a mí casi unos 200 dólares Te lo voy a mostrar, ok Rápidamente Mira, tiene este toxito Que todavía no me lo pruebo Ahorita me lo voy a poner Tiene como unos brillitos Como color vino tinto Me gustó el detalle, ¿no? Como de la tela Y fuimos a una tienda de vestidos Estuvimos ahí hablando como con los señores Y literal como que nos midieron Y lo tienen como prearmado Y en unas dos horas Nos los mandaron al hotel O sea, nosotras pagamos Y nos dijeron ¿Cuál es tu hotel? Te lo llevo en dos horas Y en dos horas nos hicieron este toxito Nos ajustaron la falda a la medida Nos agarraron como la cosa que va arriba a la medida Todo Nos estuvieron tomando medida Nos dieron té Fui obligada a tomarme el té Porque eso sí Cuando en estos países te presenté Yo es que está muy caliente Y la señora me hacía así Y yo Quemándome la boca Porque ella quería que me tomara el té Porque si uno le deja el té Ellos sienten que es como una falta de respeto Entonces tómese el té Cuando le den el té Esta es una falda muy espectacular Muy hermosa Está larga Está larga Porque cabe destacar Que tengo las patas largas yo Entonces me la pongo como aquí Y me voy a ver divina Es como un minotinto así Porque el Taj Mahal es bien blanquito Bueno, ustedes se ubican el Taj Mahal Es blanco Entonces yo sentía Tengo que ponerme un color vibrante 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 Así como que uno resalte Y que sea el Taj Mahal y yo Una maravilla del mundo Y el Taj Mahal atrás Tenía que decirlo, perdón Y arriba va esto Esto va como así No sé cómo va esto Estoy confundida Yo creo que esto va tipo así atrás Como así Como en elegante ¿Sabes? Entonces este va así ¡Sas! Pues voy a empezar a peinarme A maquillarme Y que sea la magia De los minutos Esta situación Porque necesito apurarme En este momento Son las 5 de la mañana Entonces vamos a mover las nalgas Vamos a hacer esto posible Tengo 29 minutos Para estar abajo Vamos a listarnos Para el Taj Mahal Ya estoy lista No me pregunten Cómo fue tan rápido Aquí está Son las 5 y 32 de la mañana No sé cómo lo hago ¿Ok? Pero es algo de lo que presumo Si yo digo media hora Es media hora Nomás me falta mi trapo de este Pashmina O algo así No sé cómo se llame Esto cosa larga Y nos vamos Ahora sí Vámonos corriendo Que ya no llegaron a buscarnos Ya vamos en el taxi O sea no puedo creer Que es de noche Todavía es de noche No hay de una pizca de sol Ni ánimos De que él quiera salir Aquí nuestro amigo Dice que su hermano es guía Pues ya les había dicho Que puede comprar entradas En una página En no sé dónde En internet Para no llegar Y no hacer fila Porque al parecer Sí hay mucha gente Que va a esta hora Gente loca Y nosotros Que vamos a esta hora Al Taj Mahal Para tomar la foto Con el amanecer No se ve absolutamente Nada Y no me dejan usar Como mi lucecita De la cámara Que no se puede usar aquí Ni tripié Ni nada Pero bueno Vamos entrando Vamos caminando Hacia el Taj Mahal Llegamos a la entrada Del Taj Mahal O sea aquí está Toda la gente formada Pues sí es mucha gente ¿Ok? Sí es mucha gente Que se levantó A las 5 de la mañana O antes Depende de dónde Se estén quedando Para estar aquí Pensé que iba a estar vacío O sea yo y ya Ya ando en la fila Y siento como A los tour Y como un poquito tenso O sea de que Yo quiero pasar primero Yo quiero pasar primero Y tú Señor Esto tiene como 17 hectáreas De palacio Usted va a tener un espacio Para usted ahí No se preocupe Van a escanear El teléfono del guía Ese es mi código Gracias Listo Ya pasé Ahora sí entramos Al Taj Mahal Wow Sí hay un montón de gente O sea Son como las 6 y 20 de la mañana Es demasiado temprano Para la cantidad de gente que hay Y por ahí viene el amanecer Ay no lo puedo creer Ahí está Qué precioso se ve El Taj Mahal Y no puedo creer La cantidad de gente O sea ya Yo me veía yo Tomándome mi foto En el Taj Mahal Solito Tocará Photoshop Para eliminarlos a todos De mi foto Se ve súper hermoso No puedo creer Lo bello que es Wow Se ve imponente Ok Gigante Qué cosa más curiosa Tuve que pagar 25 rupias Lo cual es muy muy barato Para que me dejen grabar allá adentro Si quiero estar grabando con la cámara y así Tengo que pagar 25 rupias Ok Me parece bien El guía fue a hacer el pago Y lo tenemos que esperar por acá Ahí está magia Y parece que no hay tanta gente Cuando realmente sí hay un montón Entonces Se puede jugar con eso El Taj Mahal Es la promesa de amor más grande del mundo Literal Esto lo mandó a construir El emperador musulmán Tzad Jahan Para su tercera esposa Si no me equivoco Porque sus primeras dos esposas No podían tener hijos Ok Y su tercera esposa Se murió pariendo Pues dando a luz A su hijo Número 14 O sea Imagínate Esa mujer parió demasiado Él cuando su esposa falleció Mandó a construir el Taj Mahal Lo que quiere decir Que el Taj Mahal Es una tumba Allá adentro Están los cuerpos Abajo En la tierra O al menos O sea Abajo del suelo Al menos eso fue lo que entendí Del rey Y de la reina Wow Y para las otras esposas Nenei Nenei Porque ellas no tuvieron hijos Mi lindo Entonces Con la pena Esto solo fue para la mujer Que parió 14 veces Les muestro mi outfit completo Ok Tengo esto Así yo vi que se ponía en internet Ok Aquí críticas Por aquí no Tengo mi faldita Mira nomás Que bonita Con brillantes Y por aquí Tengo el top Creo que está bastante bonito Así que si se ve que cuesta 200 dólares La verdad Te tienes que poner esto en los pies Para poder entrar al Taj Mahal No sé por qué Pero me imagino que para proteger el piso Y así de tus zapatos sucios Entonces tienes que usar esto Y te lo dan gratis Ok O sea nada más Pasas Lo pides Y ya como que tu entrada lo incluye Que hay dos tipos de entrada Hay una entrada solo como para que lo veas por forita Que esa cuesta como 14 dólares aproximadamente para extranjeros Y hay otra entrada que cuesta 20 dólares Que es para entrar Ver la parte de adentro del Taj Mahal No solo quedarse como aquí a forita Que para eso es esta fila que está acá Entonces la fila de hasta allá Esta fila de aquí es para ir hacia la parte de adentro del Taj Mahal Desde aquí se ve la entrada Y miren me voy a acercar Si ven como unos copitos Ahí como unas puntitas Bueno cada una de esas puntitas que están ahí Refleja un año O sea hay 22 Quiere decir que tardaron 22 años en construir el Taj Mahal Nos está enseñando el guía Que aquí hay una cara ¿Si lo ven? ¿Si o no que se parece a mi novio? ¿Qué hace? Él ahí callado En el Taj Mahal En el techo Vaya dato perturbador La verdad es muy hermoso Imponente Grande Todo este terreno son como 17 hectáreas Y a mí me gustaría La verdad a mí me gustaría Que me amaran tanto Como para que me hagan un Taj Mahal Pero si yo tengo que parir unas 14 veces Para que eso se haga realidad Pues no No Bella Ya no En este cuerpo Eso no va a pasar Y me dicen también Que cuando llega a venir alguien Así como muy famoso O poderoso Como por ejemplo No sé Una figura pública así dura Muy 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 famosa O el presidente Cuando ellos vienen Cierran el Taj Mahal Por un par de horas Al público No entra nadie más que ellos Estamos perdiendo Pues ya eso fue todo Me voy de aquí Me voy contenta Tomo buenas fotos El señor fotografó Y que la mano así Y que agarrando el Taj Mahal Se la saben O sea Se la saben perfecto Y una sola No creas que tomaba ráfaga Una sola Un hombre Que sabe Me tocó negociar con él Fueron como 80 dólares Y nos mandó todas las fotos Que nos tomó Estuvo bien Ok Pero bueno Espero que les haya gustado Este bello lugar Esta maravilla del mundo Y el Taj Mahal Nos vemos pronto En otro video Chao chao